Música Dame la mano y caminemos Ay, 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 empieza Dame la mano y caminemos Espera un tiempo Que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder Que las horas que nos quedan son las horas para Caminemos, caminemos mucho más Dame la mano, no te detengas Que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder Que las horas que nos quedan son las horas para amar Caminemos, caminemos mucho más Iremos a un sitio donde estemos tú y yo Disfrutando de las cosas del amor Y te juro que seremos muy felices Caminemos hasta allí Avancemos hasta allá Dame la mano, no te detengas Que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder Que las horas que nos quedan son las horas para amar Caminemos, caminemos mucho más Iremos a un sitio donde estemos tú y yo Disfrutando de las cosas del amor Y te juro que seremos muy felices Caminemos hasta allí Avancemos hasta allá Dame la mano, no te detengas Que vale mucho el tiempo y nunca se debe perder Que las horas que nos quedan son las horas para amar Caminemos, caminemos mucho más Mucho, mucho más Mucho, pero mucho, mucho más ¿Cuánto silencio tienes? Tienes silencio, compadre Bien Toma un saludo aquí Tienes silencio, amor